El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes visionarios que aspiraban a la libertad y soberanía de Cuba, asaltaron el cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Pero, ¿cuál es la historia de este lugar? La Torre de Zaragoitía El 26 de marzo de 1903 se comenzó la construcción del cuartel y el 6 de julio de ese año quedaría constituido oficialmente el destacamento de la Guardia Rural Carlos Manuel de Céspedes, en el que existieron 13 escuadrones. Bueno, hay que decir que cuando triunfó la revolución, las primeras utilidades que se le dieron al antiguo cuartel de la Guardia Rural de Bayama fue como almacén del ejército rebelde. Y posteriormente fue víctima de un incendio que dejó en ruina prácticamente todo el cuartel, solo quedando en pie el club de oficiales. El resto de las partes se fue deteriorando hasta su destrucción total. Finalmente en este terreno quedó edificado el Parque Museo Ñico López, del cual podemos disfrutar hoy. En 1978 se inauguró este lugar como Parque Museo Ñico López Fernández, y el área que ocupaba el antiguo club de oficiales se convierte en sala museo. En el año he visitado alrededor de unas 30.000 personas que vienen fundamentalmente a visitar el museo, pero también vienen a graduaciones, juramentos, fines de años escolares. Y somos sede también de un grupo de actividades que realizan los vecinos ejercicios de meditación y que tienen que ver con artes marciales y otras cosas que le ayudan a la espiritualidad. En estos momentos el Parque Museo está siendo objeto de una restauración general. Se está remodelando toda la cerca perimetral ya terminada, se eliminaron los restos que quedaban de cerca de alambre, se subieron muros, se está pintando totalmente el Parque Museo, se está cambiando en su totalidad la carpintería, se cambió en su totalidad la jardinería. Hoy este Parque Museo Ñico López nos recuerda la historia que debemos de continuar las generaciones presentes, a los héroes que viven en el corazón de cada cubano. Espere conocer más acerca de los hechos de aquel 26 de julio de 1953 en próximas emisiones. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.